Hemos venido al gimnasio de un amigo de la casa de Rizanto, puertorriqueño, que muchos no lo conocen que es puertorriqueño y queríamos conversar con él un poco de su trayectoria como entrenador y como siempre que hemos venido aquí pues él siempre nos recibe y nos tiene toda la atención y disposición de trabajar con nosotros. Aunque hemos venido otras veces y hemos hecho trabajo con sus bolsadores, hoy creemos que hay que trabajar con él porque siempre reconocemos y vemos el trabajo de los bolsadores pero no tenemos en cuenta que y quién está detrás de esos bolsadores. Y hoy, aprovechando tu trayectoria, un team de lujo que tienes como entrenador, trabajando conjuntamente con David Jackson, una figura que todos conocen en el mundo del bolseo. Quiero que me hables un poco de tus inicios, de cómo fue que entraste en este mundo del boxeo. Bueno, yo fui boceador de la Mateo en los 90, temprano y en los principios 90. Y yo, como todo el mundo tenía tus aspiranzas de ser profesional, tuve una invitación al campamento profesional de Mayrevenza aquí en West Palm Beach, pero en ese momento me lesioné. Tuve una lesión muy fea en la muñeca y la mano. Y bueno, ya tú sabes, las cosas de la vida vienen. Tuve un hijo y me puse a trabajar y me alejé del boxeo por un rato. Me fui a Chicago un rato, donde trataron de sacarme de retiro, como se dice. Y intenté eso, pero no sentí que la situación y los manajadores que tenían me servían realmente en la vida para tener éxito en el boxeo. Eso me quité. Y tuve como dos años que más o menos no quería saber del boxeo, porque toda mi vida yo estaba envuelto con el boxeo alrededor de la vida. Ajá. Entonces, cuando, de la casualidad, cuando me mudo para Tapa, Florida, veo un referí que era profesional, que me dice, oh, Contra, yo me acuerdo de ti, tú eras buen boxeador, ¿todavía estás peleando? No. Me dice él, ¿puedes venir a ayudarme con un muchacho, Mateo? Ah, yo digo, yo vengo de vez en cuando. Un día vengo. El otro día empiezo a trabajar un poquito aquí. Viene uno y dice, no, yo quiero que él me entrene. Viene el otro, pa, pa, pa. A los seis meses ya me hicieron entrenador principal del sitio. Estuve ahí por cinco años, en Rockland Beach, Florida. Trabajé, tuve dos o tres campeones nacionales a Mateo Unire. Este, bastante bueno. En ese enredo, a mí había unos cuantos boxeadores profesionales que querían que yo trabajara con ellos, pero yo no encontré la situación bien en el momento, y no lo hice. Ya la casualidad es que empiezo a trabajar con un muchacho que era invicto, profesional en ese momento, que estaba entrenado por John. ¿Cuál es el nombre? Eh, Sammy Payne. Él era el boxeador de John, ya está retirado. Se retiró 11-0, creo. Entonces, Sammy, yo voy para allá, para el gimnasio, y lo trabajo allá en Fort Largo. Después, un rato, Sammy, va y le dice a John, oye, tú, tú sabes, tú has ido por varios asistentes, y a veces trabajan, a veces no, pero tú necesitas una buena ayuda. El amigo mío, entrena a mi sobrino, que era campeón nacional, y tú le debes dar una oportunidad. En una, me dieron una oportunidad, y ahí John dijo, me gusta lo que estás haciendo, y voy, tú sabes, me meto debajo de la ala más o menos de él, y voy aprendiendo más y más y más todavía del boxeo profesional. Ah, hombre, con una carrera boxística increíble. Sí, entonces, lo que sucede ahí es que yo voy, entonces, cambiando el estilo un poco, de lo que ya yo, con lo que yo venía, y me voy aclimando un poco más al estilo de John, eh, para que no haya diferencia cuando estoy trabajando con los boxeadores profesionales. Tuve la buena suerte de trabajar con muchos nombres grandes en ese, en ese trámite. Alan Green, Nate Campbell, Randall Bailey, este, Damien Frías, que también es cubano, este, había muchos, pero te estoy tirando un nombre. También trabajé en ese entonces, cuando trajeron a Jordan y Uga, primero a los Estados Unidos, trabajé con él. Sí, con Uga, con Bartolomé. Sí, trabajé dos años y medio. ¿Eso fue con Iron Man, no? No, antes de eso, antes de eso, mucho antes de eso, sí. Tuve un tiempo, un año y medio, trabajando con Bartolomé, que lamentablemente me encontré una, yo siempre quise trabajar con él, seguir trabajando con él y él conmigo, pero me encontré en una situación que el otro empleado mío, que era Iron Man, no me dejaba trabajar con él. Eso me lo pusieron difícil y tuve que, lamentablemente, en ese momento dejarlo. Estoy muy orgulloso de él y que él ha podido ganar sus dos campeonatos y de la manera que la carrera, yo me imaginaba que la carrera iba a ser así. Y así, así. Y yo he trabajado también con bastantes boceadores cubanos buenos, Judel Johnson, Collado, ahora estoy trabajando con Barrera. Tuve un tiempo también trabajando con el puertorriqueño Jonathan Mantequilla González, que lamentablemente se quitó del boceo, pero era tremendo boceador. Yo siempre pensé que él podía hacer algo en la 154. Y tuve tres años y medio, mucha gente me conoce por trabajar con Sergey Kovla. Tuve tres años y medio trabajando con él, diez peleas, varias peleas antes del campeonato y varias peleas después. Tuve con él en los tiempos que se ganó los tres campeonatos. Eso se interrumpe a partir de que él se muda para California. Sí, él se muda para California, entonces hay otro equipo allá, hay otro equipo aquí. Y trabajo con Chris Algieri como asistente, trabajo con Curtis Stevens como asistente, trabajo con Brian Jennings también como entrenador de asistente. Entonces tengo a Zulivan Barrera como entrenador principal. Tengo a Dye Davis como entrenador principal. Tengo a Steve Gaffar como entrenador principal. Entonces estoy haciendo en el momento todo el trabajo para el chamaco que tiene seis peleas, seis y cero, invicto, 118, tengo mucha esperanza por él, Lawrence Newton, que también estoy haciendo casi todo el trabajo para él. Era un prospecto que va a salir ahora a pelear el sábado, ¿no? Sí, el sábado es Steve Gaffar, que tiene un récord ahora de 14 y 2. Perdió las primeras dos peleas en crucero. No era el peso para él, tú me entiendes. Una por un corte que no lo pudieron parar y la otra fue una decisión. Ahí lo bajamos de peso y desde eso ya ha ganado 14 peleas de corrida y ahora este sábado vamos a pelear en Mississippi. Tú estás trabajando en colaboración con el padre de William Bambán también, ¿verdad? Sí, aparte de eso, yo trabajé mucho con él como amateo. Y lamentablemente cuando él se hizo profesional, pues yo estaba un poco complicado. O sea, el papá ha corrido la carrera, pero hace poquito, la última pelea, antes de la última pelea, el papá me llamó y me dijo, tú sabes, yo necesito que tú vengas para atrás y me ayudó. Te vimos en la cartelera que se efectuó en el aeropuerto en Miami. Sí. Curtis Stevens no se ha incorporado al entrenamiento todavía. Él todavía se encuentra por el norte, ¿no? Sí. Porque según él me había dicho, bueno, yo bajo cuando ya no esté cayendo algo. Pero como se ha visto en la noticia, hay muchos rumores, incluyendo lo de la pelea de Lemieux. Le voy a decir algo. Curtis Stevens, que mucha gente no sabe que es panameño, hay muchos rumores, pero el mismo promotor de él dice, a nosotros no, tira nombre y él dice, yo me pego a quien sea. Pongió a salir, incluso se acaba de plantear que la pelea con Rosado se caía porque él tenía, estaba haciendo negociaciones con Lemieux. Nosotros intentamos con Rosado, intentamos con Álvarez Canelo, intentamos con Lemieux, o sea, de que estábamos abiertos a esas peleas. Se ha tirado el nombre mucho de Lemieux, pero según lo que yo entiendo, por Main Events, que son los promotores de él, que fue sorpresa a ellos que salió esa noticia. Hoy, con este entrenador puertorriqueño, que como vieron, pues en su experiencia, pues hay una lista, una lista de respetables, vaya, invidiable. No son tantos los boxeadores o los entrenadores que han tenido la ventaja de tener un rol de pupilo del nivel que lo ha tenido él. Seguramente muchos, sobre todo los de la isla, han visto a Derrick en las esquinas y no sabían que era un puertorriqueño, un puertorriqueño de pura cepa. Yo quiero decir muchas gracias también a usted y a todos los boxeadores y los manejadores que me han dado oportunidad de trabajar con ellos, porque a los últimos son ellos, son ellos quienes tienen que decirle, hey, tú sabes, me gusta este entrenador, los otros. Bueno, te damos muchas gracias de haber tenido el tiempo de atendernos a Puerto Rico Bolseda. Muchas gracias. Fuerte y parando, hermano. Ok, muchas gracias, Alex. Gracias.